En primer lugar me gustaría felicitar a la señora Meloni y algo que no ha hecho el presidente del gobierno de España aún a estas horas, he metido en Twitter a ver si ya ha hecho ese acto que por cortesía diplomática sí que lo hizo con Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Pero es que era comunista. Era comunista y exterrorista, o uno no deja de ser terrorista, la verdad. El terrorismo imprime carácter, ¿no? Imprime carácter. Así que lo primero que quiero felicitar es a la señora Meloni, porque eso es lo que hace un demócrata. No hablar tanto de democracia, sino felicitar a quien ha ganado unas elecciones. Y en este caso ha sido el partido de la señora Meloni. Y luego no podemos olvidar que el pueblo soberano en Italia son los italianos. Los italianos han elegido quién han considerado ellos oportunos y hay que respetarlo. Igual que en España votaremos... A María Jesús Montero no le parece nada bien que los italianos decidan lo que a ella no le parece bien. Bueno, pero por eso en España votaremos los españoles. Eso no es democrático. Los españoles. Lo que no es democrático, que ese es el gran problema, yo creo que lo que hay que diferenciar es lo que ha pasado en Italia, no tiene nada que ver con lo que va a pasar en España, estoy segurísima. España tiene un centro derecha representado por la figura de Alberto Núñez Feijó en este momento, ser presidente del Partido Popular es la alternativa real que hay que aglutina todo el centro derecha. ¿Qué le pasa a la izquierda? Que la izquierda lo que hace es no asumir los resultados cuando no le favorecen. Cuando les favorecen es lo bueno y cuando no les favorecen es malo, como en este caso. Y yo me pregunto, ¿es menos democrática Meloni que los defensores de los terroristas de ETA con los que pacta el gobierno de España? O con ese comunismo que está condenado por Europa, ellos que utilizan tanto el sentido europeo y que yo soy una europeísta también convencida. Ellos están pactando con los comunistas que han sido condenados por Europa. Entonces no tiene ningún sentido. También están pactando con los que quieren romper nuestro país. Es toda una incoherencia absoluta. Pero al final es lo mismo. La izquierda con el resultado de Italia, hoy lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se está demostrando que cuando gestiona lo hace mal y los ciudadanos se los castigan. Y es lo que ha pasado. No puedo extrapolar los resultados de Italia-España porque somos dos países totalmente distintos, con dos culturas políticas también totalmente distintas y con dos formas de enfrentarse a la gestión de un gobierno, en este caso en España, de Pedro Sánchez, totalmente distintas. Y ahora mismo yo lo que sí quiero poner sobre la mesa es que, y se lo diría a la señora Montero y al señor Sánchez, que espero que se recupere también del COVID, que se recupere bien, pero que les quiero decir que el peligro para una democracia no es que gane quien ha elegido el pueblo, el peligro para una democracia es intervenir el Poder Judicial, meter mano en la Fiscalía General del Estado, intentar censurar a los medios de comunicación, intentar limitar nuestra libertad de expresión, anular el derecho a la propiedad privada. Todo eso es hacer peligrar la democracia. Y si a eso le sumamos, además, toda la opacidad en la toma de decisiones del presidente del gobierno, yo creo que la señora Montero tiene un problema, y toda la izquierda, y es que son ellos los que no creen en la democracia, y ellos no nos pueden dar clase a los demás de lo que es democracia o no.